Hola Buitos y Buitas, ya está el canal de Diz Buitos. Como ya sabes, en el video pasado dijimos que nos traeríamos dos sorpresitas, dos miembros de la familia, pero ya sabemos que es. Se van a estar en borde, suspenso, pero antes de que les digamos, ya se suscribieron, denle like y comenten. Y aparte, bueno, ya de todas que hicieron eso, estamos preparando para... ¡Dos cachorritos! Sí, como ya, son dos cachorritos, son dos y son dos hermanitos, así que vendrán, así que nos estamos preparando con todo para a ellos. Bueno Buitos, ya saben, ya tenemos sus nombres, ¿ok? Los voy a decir. Uno de ellos es el mayor, no sabemos cómo, pero se llama Capitán. Es un perrito, es un cachorrito blanco y su segundo hermano, su hermano, se llama Cachito. Y es esponjoso, es chino y es café. Eso es súper bien. Y ahora les vamos a mostrar dónde ellos van a dormir. Bueno, como pueden ver, acá en la parte delantera tenemos el nombre de su segundo hermanito, el segundo cachorrito que tenemos. Es Cachito. Y acá tenemos un carazoncito. En esta manualidad me ayudó mi hermanita y todo el equipo Buitos a poder lograr hacer esto. Acá tenemos una mini puerta donde ellos van a pasar y acá está el nombre de Capitán. Acá les voy a presentar sus juguetitos que ellos tienen. Tienen este gatito que es el corazón de la película Emoji y este es de Capitán. El cachito también tiene uno que es la mano y es de cachito. Este juguete se nos pareció muy gracioso y pues este es un perrito café. Obviamente no es igual a Cachito, pero es capecito y es un cachorro, así que saludimos a Cachito. Capitán tampoco. También tiene un juguete. Es esta pequeña cebra que hace un sonidito. Espera, déjenme ver si lo escuchan. Si lo escuchan, recuerden por los comentarios que sí. Es una cebra un poco colorida. Aunque sabemos de cómo son cachorritos, no van a entender cuáles juguetes son de ellos. Así que jugarán con los dos. Y aquí, déjenme que les muestro, tienen una sabanita, un cobertorcito de ositos, de bebés. Estos se los dimos para que ellos durmieran. Y ahora les vamos a mostrar su segunda camita. Bueno, buitos y buitas, los que son contentos, acá está para hacer un castillo. Esta es otra camita para ellos. Acá podemos ver su puertita, que es como que se abre, como las de los castillos. Y es para que ellos entren, se abre para acá y cuando ellos salgan, se abre para acá. Acá también tenemos una colchita, esta se puede apreciar mucho mejor, que es de Muffin. Y tiene un acero. Y en el interior, pues, esta pie está forrado con verde. También vamos a enseñarles el otro lado. Este es el otro ladito. Y acá también podemos apreciar el nombre de Capi, que sería el apodo de Capital. También acá está un poco de pastito. Y este es el otro lado donde está la luna. El pastecito. Y acá estaría un autito con Capi y Cachi. Que es un auto de carreras que se están manejando. Y esto es el de Cachi. Cachi es el apodo de Cachito nomás. Y acá están arbolitos, la huella y otro muñequito. Y esta sería su otra camita. Bueno, abuelitos, esto es su regalo. Donde muchos pensamos de que iban a vivir en esas pequeñas camitas, pero no. Acá, su casa. Bueno, abuelitos, esto es la base de la construcción de su pequeña casita, su cabaña. Pero no vamos a faltar hacer sus paredes y el techo. Así que hay que empezar a atornillar. Bueno, mirarla acá a su puertilla. Acá, pues, es donde va a entrar el sol. Y acá, pues, adentro. Hay que empezar para que terminemos la casita. Bueno, abuelitos, acá vamos a formar, atornillar su primera pared. ¿Ok? Ay, voy a atornillar. Ay, esto es que estoy como que, no, yo no es, no es sabiendo. Esto estoy aprendiendo a atornillar, por si no hay algo. Ya se quedó muchos duditos, así que vamos a prender. Y ahí ya tenemos el tornillo. Así que seguiremos con el siguiente. ¡Tornillo! Bueno, abuelitos, acá me estoy poniendo posiciones de yo-ho para poder atornillar. Como siempre, tengo que poner el tornillo aquí. Esto siempre quedó con la superficie de un adulto. Y voy a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a estar montando la pared de atrás, así que vamos a instalar un poquito de práctica con la otra pared. Le tengo que poner el... Al parecer creo que tal vez tengo un futuro como carpintero. Ya, en el número que está apareciendo en pantalla, si quieren que atornille su casa. No, no, abuelitos, no. No, abuelitos, no, abuelitos, no, abuelitos, no. No, abuelitos, 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 no, abuelitos la ponemos acá y ya está, listo esta pared como se les va a caer encima bueno, güeyitos, esta es la tercera pared y ya la vamos a asegurar si, le cargamos nuestra máquina con nuestro chileo como le dicen en su país ustedes, yo le digo chileos o también tornillos ya hicimos la tercera pared y ahora nos falta el techo bueno, güeyitos y muchachos acá afuera ya como venía tomando forma acá está su puente acá es como un porchito, una banca algún lugar para que si está lloviendo está haciendo mucho calor como aquí ellos pueden salir y comentarles que estos cachorritos no se quieren a dormir en un solo lugar a ellos les gusta correr, saltar y acá si nos metemos en la parte de adentro acá vamos a hacer donde ellos puedan dormir, jugar, acá y pues ya está tomando forma nuestra pequeña construcción del techo así que, bye bye bueno, güeyitos, acá podemos observar el letrero que dice capitán y cachito y arriba vamos a observar un muñeco que es un cachorrito, un perrito que me gusta mucho porque era mi perrito favorito y mis juguetes pero acá tenemos un techo resistente y abajo ya tenemos su porchito y adentro mmm, yo creo que sí, qué po bueno, ya está aquí acá, ya armamos su techo, la pared está abajo y acá tiene un detallón verde bueno, güeyitos, aquí vamos a observar el techo aquí vamos a observar el techo y a mí, esto es el primer hábito, me parece una cabaña, una mansión esto es muy grande, esto es muy grande si chica, te pueden comparar a mí y miro casi lo mismo que la casa yo miro lo mismo que la casa déjame que me encojo sí, estoy igualita acá es una casa, aunque eso es como su mansión, su casa ellos van a beber aquí en su cabañita su granero, su manteón, su casita acá hay otra, y pues ya la terminamos así que, acá está el interior ay, el interior está oscuro acá está su interior, su casita por adentro que está más o menos, que está muy bonita, está muy resistente y gracias a nosotros no se le va a caer ninguna madera encima ay, dije, marea así que, ya tenemos su casita y ahora solo tenemos que operar hasta que ellos se presenten se vengan a hacer esta familia así que vamos a mostrarles algunos movimientos sobre esta casita pero, chicos, esta casita es algo no como para todas ya que... ¡se abre su techo! ¡sí se abre! se abre su techito chito, se pueden observar está bien, tiene que hacer por si uno está enfermerito se pelea, no queremos limpiar y no andarnos metiendo por su puerta así que, eso también, yo pensaba que es un ático pero producción nos dijo, nos dijo que este techo se podía abrir así que ya lo podemos observar la casita mejor por dentro así que no más faltan lo único que faltaría son los cachorritos para decorar bueno, muy pronto ya nos decidimos recuerden darle like suscribirse o apasionarle la imagen que están en pantalla comenten 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 que ya pronto van a venir estos pequeños cachorritos ya muy pronto van a venir con todas las precauciones obviamente porque recuerden no estamos en vacaciones sino que estamos en cuarentena así que, yo les pido que gracias que se cuiden espero que nadie se enferme y bueno, siempre andan con el cubrebocas salir con las precauciones obviamente y bueno, después de todo esto bye buditos